En 17 puestos de votación, 3 urbanos y 14 rurales, se llevaron a cabo las elecciones de los nuevos miembros del Cabildo Mayor por cerca de 550 personas mayores de 55 años que participaron activamente. Allí se eligieron los 13 nuevos cabildantes que tomaron posesión el pasado viernes. Espero que como nuevos cabildantes que vamos a hacer acá, los que estamos, nos miren a todos y nos apoyen. A ver si podemos sacarlos viejitos adelante. Soy una persona que me encanta trabajar con las comunidades. De hecho, trabajo con la comunidad del barrio Patrimonio como presidenta. En ese momento soy como tesorera del CPSAN y ahorita como habitante. Me encanta trabajar con todos los grupos, me encanta trabajar con las comunidades y servir a la comunidad. Representarán ellos a cerca de 900 adultos mayores inscritos en el municipio en estos procesos y velarán por el bienestar de esta comunidad. La mesa directiva ya quedó conformada y será presidida por doña Rosar Gáez Montoya. Mi vocación de servir es demasiada, demasiada porque de pronto hay personas que me distinguen hace 12, 14 años. Pero si les digo que en mi vereda fui presidenta de la Nación Comunas, 18 años, donde pudimos hacer con toda la comunidad y con el gobierno nacional el acueducto Pensal. Saladito la venta. Este es un proceso que empieza entonces desde el 24 y los habitantes que hoy están acá fueron elegidos por votación popular el pasado sábado 21. Entonces la comunidad, como lo decía de pronto alguno de los que hablaron del consejo, la comunidad depositó su voto y confianza en ellos y hoy esperan que hagamos grandes cosas por este grupo poblacional en especial. Son 13 cabildantes que se postulan hoy, esperamos hacer con ellos un gran trabajo de la mano de la administración municipal, hurra un campo seguro para la paz. Queremos que las personas mayores se sientan empoderadas, visibilizadas en el municipio. Posesionados los cabildantes inician ahora sus funciones, donde esperan trabajar por los intereses de todos los abuelos del municipio.